¿Qué actividad se ha llevado finalmente aquí en el área de deportes? En el área de deportes se festejó ahorita el Día del Niño. Estuvimos en un campamento con la primaria de Riva Palacios. Se está trabajando con alumnos de Tlacotepec en el ámbito del fútbol. Hemos trabajado con la gente de la tercera edad, la activación física para el adulto mayor. Ahorita estamos por sacar los selectivos que van a ir al torneo estatal de los Juegos Populares en fútbol, categoría de 15 años y libre. Ahorita eso en general es lo que se ha trabajado. ¿Algo más adelante que llegue a tener? Estamos contando con los promotores que se van a implementar por parte del Instituto del Deporte. Que van a ser 10 promotores deportivos donde se van a cubrir las áreas de fútbol varonil y femenil, básquetbol varonil y femenil, voleibol varonil y femenil, atletismo y karate. Bueno, ¿estos promotores van a dotar de algún tipo de equipamiento? Sí, el mismo Instituto del Deporte va a proporcionar lo que es material deportivo y parte de aquí también el presidente municipal por parte de la elección del deporte se les va a apoyar con material deportivo. Sí, aquí con todo gusto. La puerta de la oficina está abierta para toda la gente que quiera formar parte de algún club deportivo, tanto femenil como varonil. Igual en básquetbol, fútbol, voleibol se está trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!